Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Señores, un short muy bonito con un Atron 3000 y un A320MK para un chico muy chiquito que va a ser su primera PC y les va a encantar cómo va a quedar esto. Seguramente lo va a usar para jugar Minecraft y poco más. Les dejo en la descripción el enlace al video completo si estás en YouTube por si querés ir a verlo, porque además del ensamble con el Atron 3000, están las pruebas, hay un montón de cosas. Le pusimos ocho chiquitas, nada más el padre pudo pagar eso. Ocho chiquitas de tipo oficina, de 2066. Las pruebas las van a ver con 3200, ¿no? De 2x8 a 3200MHz. Pero bueno, acá 8 y después cuando puede, él va a cambiar las memos en su compu y le va a pasar las memos de él al chico, así le queda el Atron mucho mejor. Pero por ahora, porque la historia es así, para que no vio el video completo por si no quería verlo tampoco. La historia es así, el padre tiene una super máquina re linda, juega el TCE y entre otros juegos. Y la que tenía él se la pasó el segundo nene y la tercera del segundo nene es esta va para el tercero. O sea, el más chiquito pobre siempre tiene la peor máquina, pero el papá se encarga de ir pasando de las compu porque sí. Cada uno quiere tener su compu porque ya saben qué pasa si no se arma el quilombo y la pelea. Así que bueno, nada, de poquito le vamos armando un equipo lindo. Señores, gabinete Saikano O2 o Oxígeno por si quieren saber. Fuente era una Centai creo que tenía, ahora vamos a ver bien. Y bueno, nada, y su nueva Asus Prime A320 con un Atom 3000 que hay para jugar Minecraft y montones de juego. Va a ser super feliz, pero pará, porque no va a usar los gráficos del Atom. No va a usar los gráficos. Sí, la fuente era Centai, señores. Ahí la tienen ahí abajo, la STY65, ¿eh? ¿Qué les iba a decir? No la... Y tiene discos de SSD y todo, ¿no? Guarda que está bueno. La va a usar mientras vemos el rendimiento del Atom 3000 contra, bueno, un Ryzen 5 4600. Sé que hay diferencias, pero para que tengan un miramiento, ¿eh? Señores, este es el rendimiento del Atom 3000 con los gráficos del Atom 3000, ¿eh? Rinde muy bien todavía. CSGO en 720 y en 1080 de izquierda a derecha. Pero les decía, no va a usar los gráficos del Atom 3000 si no le vamos a poner una EVGA Super Clocker. Una GTX 660, señores. Que también va a estar en el video completo por si quieren ir a verlo. Mucho más detallado, con mucho más tiempo, todo, ¿eh? Esta es la gráfica, señores. El GTX 660, que bueno, miren la cantidad de FPS, ¿eh? Rinde bastante más que el Atom 3000. Así que nada, espectacular. Miren ya el desempeño de esta máquina, ¿no? Para un chico de apenas 6, 7, 8 años, no sé qué edad tiene. La verdad que como primera máquina es una velocidad. Va a poder jugar a todos los títulos. Señores, el link en la descripción. Espero que les haya gustado, pero no te vayas. Todavía hay unas lindas tomas épicas. ¡Gracias! ¡Gracias!